Mario Marrechea Alfredo Martínez FIT NIGHT PERU Cuando salí de mi cotango así muchos recuerdos se dejaron Volver quisiera y a mi tierra linda pero la distancia no permite, pero la distancia no permite Mi cotango así que en mi tierra santa los cuatro amigos te cantamos Héctor Lina, Mario Marrechea, Alfredo Martínez, los tres amigos, Alfredo Martínez, los dos amigos Música ¡Epa! ¡Vamos Marito! Por Codawashi Este mes de mayo estamos contigo, Perú Música Son los testigos de mi pasando, el fiel reflejo de mi infancia El fiel reflejo de mi infancia Música 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 4 de mayo de mi cotango así que linda fiesta se celebra Música Música Que buenos niños, lindas mujeres, cantando, bailando, por Cotawashi Cantando, bailando, por Cotawashi Música Cotawashi Quiere casarse con los amigos, quiere casarse con los amigos, quiere casarse con los amigos, en estos momentos hay años de hermanas, para recorrer las parejitas Música 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 Vamos a solicitar Andes de un varón, andes de un varoncito, eh Vamos, varón Vamos, y ahí Directamente desde que matamos Vamos, Víctor Fuentes Rivera ¡Ajá! Querida dama de Quispeña Y un joven Cajatandino ¡Cajatandino! ¡Eso! ¡Abrín! ¡Eso! ¡Al estilo cajatando! ¡Sí! ¡Alequipa! ¡Buen corte! ¡Vamos a Cotahuasí! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora!